El equipo ha hecho un esfuerzo, venimos de hacer un esfuerzo muy importante en la Copa. Hemos jugado el fin de semana de mucha exigencia, hemos conseguido el título y el viaje lo va hasta aquí, todo va sumando. El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario por dar la cara, por intentar hacer el mejor partido posible. En todo caso, a lo mejor es culpa mía de no haber planificado el partido de otra manera. Pero la sensación que tengo con el equipo es muy buena, el equipo ha trabajado muy bien, estoy muy contento por el esfuerzo que han puesto todas. Lo que pasa es que es complicado, es complicado porque, ya te digo, es un fin de semana, dos partidos muy intensos en Gerona. Claro, es que tenemos todos los básquetaberejes ganados, a expensas de la última jornada contra Orenburg. Tenemos todos los básquetaberejes ganados, por lo tanto, eso es un colchón muy importante.